Aquí los tenemos María Esteve y Luis de Matos. Qué frase tan bonita has dicho María, la magia es ilusión. Y nos hace mucha falta, ¿verdad? Sí, mucha falta. Y vamos a hacer todo lo posible porque la gente en casa se ilusione con nosotros. Y bueno, cuéntanos María, ¿cómo ha ido a ensayar con Luis? La verdad. Hombre, por supuesto. Entre mal y un horror. ¿Entre mal y un horror? Un horror. Sí, sí, porque pretendía eso, pues que me saliera el hueso de la cadera por la cuenca de los ojos. Y tengo que decir que en este caso nosotros no somos dos. ¿Cómo que no sois dos? Hemos sido un equipo de tres personas. ¿Y eso? Luis de Matos, yo y sobre todo mi osteópata y fisioterapeuta, que es el que más ha trabajado de todos. ¿Te ha recolocado la cadera ya? Bueno, lo ha intentado. Vamos a ver qué pasa esta noche. María Esteve y Luis de Matos. ¿Quieres decir algo antes de este recto final a lo mejor? Que tengo miedo y quiero dedicárselo a mi madre, que yo creo que será la única que se alegre de volverme a ver pequeñita otra vez. Muy bien, con todos vosotros, María Esteve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!